Bueno, siempre me decían, es extrañas Bolivia, extrañas tu país. Y era como que sí, bastante la comida, es lo que más extrañaba, se podría decir. Mi familia también, pero como que hablábamos por Skype casi todos los días, siempre les contaba. Y ellas veían siempre fotos en Facebook de las que subía. Pero sí, Alemania, digamos, es otro país, son otras costumbres, es otra gente. Y lo bonito es conocer otras culturas, digamos, no sé, ver otro tipo de vida, cómo la gente vive ahí. Aprendí muchísimo, hasta hice exposiciones en mi curso de lo que viajé. Y les mostré igual algunas cosas que, digamos, aquí no había. Y hay caminos especiales para bicicleta, eso era lo que más me impresionó, que todos andaban en bicicleta. Y eso sería, digamos, una gran diferencia entre Bolivia y Alemania, que allá es como que, además de, o sea, la bicicleta es como que es ecológica, económica, y hay caminos especiales para ellas. Hay semáforos especiales, es decir, le dan una gran atención a ese campo. Todo es limpio, así, todo lo reciclan, las calles son súper limpias, por ejemplo, la basura sí se divide en tres. Habían leyes muy graciosas, después de las diez no puedes hacer ruido. El domingo tampoco, nada de taladrar, nada de eso. Tuve una entrevista con ese periódico. Me preguntaron igual bastante sobre el futuro, qué es lo que quiero hacer, cuáles son mis intereses. No tenía un traductor, entonces era como que tenía que hablar directamente con ellos, pero estoy también en el guiote, entonces, digamos, sé bastante bien el alemán. Entonces, sí, no era muy difícil. Gracias.